y 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 ya que existen o algo que no ocurre bien en la nueva mayoría entonces que la tarjeta de responsabilidad a propiedad de la cámara a propiedad que dice que habla como es bueno y tiene una nueva mayoría que la nageria país y que se va a ir dicho entonces que que el pueblo tiene que poner que que acontece o sea que me se concluye por la voz de la comar queda del parlamento y también de razón aquel que pgc papi desde 2020 de que se demostrar como a noz noca contra enoyarmos y simplemente no oposición en relación a él sí de como é que está qualificado para dirigir este país tan simple só que la mano va a tener a ver entonces queda del parlamento y te aprova que la la y te aprova esa posición pgc mostra a longo de desde 2020 né 2021 até a o sea a longo de 3 anos que nos están a mostrar esta posición entonces que aquí me estoy hablando de una posición de pgc que va a mudar y que no hay nada de incoerencia de eventual entrada de pgc no y que no hay nada de incoerencia de pgc porque posición que partido no tomatelle y mismísimas posiciones que tomar la legislatura pasado la legislatura pasado y recusó a participar de de colaborar con cualquier gobierno que la bimba de presidente llamar que la legislatura pasado y recusó a la bongo sin suma y fichado de ese ciclo y no nos está abierto para colaborar y en aquí colaboración que la que la que resulta el gobierno de Aristides que sale de la misma cosa también a lo que a lo largo de este tiempo todo y no no nos está abierto para ser parte de solución de próximos pasos ahora en relación a tercero punto no la bairro de agosto para tercer punto que en la verde como que que no ha acontecido en ese momento após queda de parlamento a nuestro domingo o tanto na voz de presidente humano suma primero ministro nulo a falar como el ministro de un gobierno de un gobierno inclusivo es llamar de iniciativa presidencial y no tengo que esclarar si vos no constitucion y que existe un gobierno de iniciativa presidencial y que existe un gobierno que sale de elección o un gobierno de transición en verdad es un gobierno que no está bien formado y de transición mas esta no existe llamar de gobierno de iniciativa presidencial y de transición para ver que buscan fuera de cuadro normal y para un formato de gobierno tengo procurar mínimo consenso consenso possível de partidos políticos porque que daba sentido si yo falo de gobierno de iniciativa presidencial como que no convido ahora a partir y tengo todas las canas batidas o sea que es que dicen que se że lo presidente republicana sea no conviven a partir de escurricos de laamérica no sistema es líquido por gobierno son partidos políticos que tú gobiernas entonces el partido es tendo a representar la comisión permanente ahora que la asamblea cae la comisión permanente entonces el comando y tiene que procurar para tener mínimo consenso entre partidos para formar un gobierno de transición para organizar elección bueno, pero es por llamarlo de gobierno de iniciativa de presidencia poco importa pero que gran verdad de que la comando un gobierno con informado es un gobierno de transición y eso es lo que pasa entonces en este cuadro se convierte a PSG de que la comando a PSG para tomar parte en este gobierno bueno, ahora se vi como en nuestro estatuto en la PSG quien tiene la competencia de decidir en la materia de entrada de PSG en el gobierno o sea, en la materia de formación de gobierno está a hablar de un órgón dentro de PSG que se llama comisión permanente comisión permanente está composta por 11 miembros todo vice-presidente más presidente y con seis camaradas después acompañado de camaradas que secretario de organización de estructuras de partido en representación de estructura PBI o que convierte que mandado para el partido y va a ober uno y va a ober presidente de socorro y va a tener audiencia que y después la manera que se dice que se dice bueno apuntar si contra el PSG no entra en el gobierno bueno eslogos y manchete de todos los jornais de noticias de como PSG se va a participar en el gobierno bueno pero que es la verdad de como la decisión de participar en el gobierno o no está dependiendo de órgãos de partido nunca dependiendo de presidente de partido nunca dependiendo de vice-presidente de partido depende del órgón órgón colegial y un órgón colegial donde está discutiendo para después va a votación entonces la comisión permanente aunque tenga competencia entendió como y un órgón con número reducido tiene solo 11 días entonces lo que decidió hacer en vez de tomar decisión es decidir relegar esa materia para un otro órgón que tiene más días un órgón que tiene más dirigentes en este caso y fue biropolítico biropolítico noventa y un miembros entonces reunión de biropolítico convocada para OSS exactamente para poder analizar aquel convite aquel carta entonces ¿qué ha acontecido? aquí 90 noventa y un gente estaba 52 camaradas de aquí 52 camaradas leído carta para que se pudiera pronunciar para que se pudiera analizar para pronunciar ok si pija si no va a tomar parte o sea no va a aceptar convite que mandado o no aceptar me por ejemplo no achan papiar en 10 minutos papiar no intervención en aquella reunión entonces ¿quadá quien papiar? ¿quadá quien tiene consideración? ¿quadá quien hace análisis? ¿qué que ha de situación? pros contra? todo quien me te papiar y papiar y su opinión final y votar y votar resoluções finais pero que resoluções y hay dos resoluções que podemos hablar como importante primero de ellos y votar una resolución que está hablando con comisión permanente está autorizado a negociar con la presidencia de la república sobre la formación de gobierno esa primera cosa comisión permanente a partir del buro político autoriza ellos a negociar en que negociación segundo a de segundo resolución que provare y nada a Gracias por ver el video. 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 Ahora, ¿qué que no ha acontecido para el futuro? El último punto de no direto. ¿Qué que no ha acontecido para el futuro? Bueno, ¿qué que no ha acontecido para el futuro? No depende de la voluntad de gente que está a la testa del país. O sea, no depende de la voluntad de la política de los actuales titulares de órganos de soberanía. Primero, no sé cómo el Parlamento cae, pero tiene una comisión permanente en función. La comisión permanente está en función y desempeña el papel de plenario. El partido representado, los partidos que tienen diputados. Y necesita tener una colaboración entre la comisión permanente con la presidencia de la República y con los demás órganos de soberanía. ¿Qué que no ha dicho?, ¿qué que no ha acontecido para la copieración? ¿Qué que no ha acontecido para el presidente de la CNA? No ha acontecido para el secretario ejecutivo de la CNA. No sé cómo la CNA está organizándose con la elección. El gobierno está haciendo recesión sobre la supervisión de la CNA. después y fixa el caderno electoral entonces ya no si no quiere tener presidente de CNA no quiere tener secretario ejecutivo de CNA entonces, necesita una cooperación para elegir esa entidad ¿Para elegir qué? CNA en términos de tutelar y responder a ANP o sea, presidente de CNA, secretario ejecutivo de CNA está votado en ANP en ningún momento, sumo catené ANP, abatido tiene que estar respondiendo en ningún momento en comisión permanente entonces, necesito tener un buen entendimiento en la constitución de CNA un buen entendimiento entre partidos porque partidos que están en la asamblea otra cosa, en relación al propio gobierno no hay un momento esta es en función otra cosa, ¿cómo? para formar el gobierno en este momento para tener un buen entendimiento entonces, que tenga buena voluntad de estos, junto con partidos políticos que tengan un consenso como aquí como el proceso no va a ingerir si que tengan un consenso no hay entre más no crisis, no hay algo que dice más ¿Para elegir qué? es cuestión de ser todo como la madame no entra en el gobierno es cuestión de ser todo como la PRS no entra en el gobierno y es cuestión de ser todo que la PRS no entra en el gobierno todo es tres partidos o sea, es disponible para ir a negociar para ir a cinta en la mesa con el presidente de la república para poder comprender bien cualquier propuesta cualquier arranjo que es lo que sucedió y un simple convite y hablaba como bueno, no convido a vosotros para o imparcipar y no, no conseguí es el cargo de responsabilidad ahora que vim contar yo puedo tener certeza como yo tengo una análisis de aquella y después cada partido no toma si decisión que acha que julga mejor entonces y es que y es que está en la como no comenzaron mal no comenzaron con problema para ver como la leyenda la leyenda comenzó con la leyenda y no comenzaron a no no comenzaron con la leyenda instalan dificultad instalan dificultad relacionamiento y aquí que da la leyenda la leyenda que se Entonces, no tenemos la próxima legislatura aquí, la 11ª legislatura también está comprometida. Porque a nuestro guineano, si no conoce mucho, no sé de lo que está sucediendo en la plaza pública, entonces, es comandar, la PSG se disponibiliza para hablar, ok, estamos abiertos para diálogo, para conversar con los dirigentes, para buscar entendimiento, para no poder salir de esta situación. Porque... Por tener la certeza de que la elección de la sede polémica, la constitución de la ANP en la sede polémica, la formación del próximo gobierno en la sede polémica, o sea, no no continúa más... Los actores sociales implicados en el proceso... Los actores sociales implicados en el proceso... Los actores políticos para no jubile que deben ser en primer lugar. Porque sigue a serio... Los actores de la política, los actores políticos... Los actores de la política con el gobierno en el estado de la seren la asesina, y por lo que está en el proceso de la presidencia... Y es quecalte a la fortsidad, y el gobierno en el sistema de la democracia, y el gobierno en el sistema de la democracia, como lo ha dicho, lo ha dicho que ha achado en la situación de la democracia, desde el principio, a místena de esa información para bien julgar como una información verdadera sólo aquí vamos a no no está trabajando en representación de pocos entonces no tengo que tener coraje de contar povos verdad para con base en la verdad para cada quien va a hacer análisis y posicionar o él y a favor o contra y que es muy normal no toque a nadie tener receio o de falar como admitir su opinión a no es favorável que tengo opiniones para cada quien pensa con su cabeza y analiza y producir su opinión que es importante para nosotros como no tengo que formarse informaciones verídicas para poder permitir ese ejercicio porque no país que podía avanzar con manipulação no país nunca no sociedad nunca era creciente con manipulação de opinión y lado por tener certeza de cómo que el pueblo nunca ganó evoluir mas ahora que opinión pública y que están a ser manipulada la población están a recibir informaciones verdaderas para poder analizar o poder tener la certeza de cómo cada quien no usa su facultad y puede hacerse análisis y para poder partilhar ese conocimiento ahí no la puede aprender con otro no la puede ir para diante entonces por tanto de todo esto que me va a la voz y que no tengo ninguna incoerencia de parte de de pieza así simplemente nos están a seguir camino que no seguidez de templo de llamar a te goce o sea no ganha elección es robando elección no falo no ganar de un daqueles solo te aquí la legislatura ficha que no falo de un gozo sumina inaugurado un nuevo cuadro no no va a más para no jubi si definitivamente no está en cuanto a contra entendimiento y que la que ha acontecido en 2018 la cultura completa cuatro amica y tiene que hacer un arranjo de preparación de décima legislatura y que la también que está en el conocimiento y vosotros y tengo que hacer un arranjo para preparar décima primera legislatura y pese a falar que está disponible para no conversar con un hijo de guiné para no buscar entendimiento y para no buscar la solución entonces ahora que tenga cualquier desenvolvimiento sobre esta materia a mi la bíblica toda la verdad como por el contador sea independiente del posicionamiento de cada quien porque hay alguien que podría arrastar el proceso cada quien tiene que ver segundo convicción según se analizan y que la con notamos porque ahora que hay en hablar concorda con el pensamiento y concorda para mí y hacerse análisis y llegar a conclusión de cómo y realmente el camino todo esto es análisis y tener que ser hecho con base en la toda esta análisis tiene que ser hecho con base en la y no fica para mí un abrazo agradecer a vosotros que acompañan los directos y compartir con otros jóvenes que puedan tener acceso a esos directos y acceso a esa información que podría analizar porque aquí en la biblia sólo para dar herramientas de análisis y en un abrazo esperacomán Dios nos abençoa Guinea-Bissau y nos ayudamos a tener entendimiento entre los hijos de Guinea, entre actores políticos, para próximos cuatro años, para que haya sido cuatro años de problemas, para que haya sido cuatro años de que el país no esté estagnado, para que haya sido cuatro años de prosperidad y de paz, para que todos los hijos de Guinea-Bissau no puedan vivir en paz. Un abrazo, nos vemos.